Un ensayo mágico Esto es la cumbia de la cerveza Cuando la toma ya va el títete Y si tú bailas esta cumbia Mucha alegría hay en tu alma Yo siempre gozo con dos amig Que me acompañan por mi camino Y yo los cuido como un tesor De la cerveza y el cigarrillo Cuando amanezco yo en la barra Con mi cigarro y bebiendo ardor Hay una chica que me ha robado Así de roto este barratón 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 El saludo musical Para el cuate Para Miguelito Y toda la flota De Yucatán y Chapana La burra Rosa Macombia Huay, huay, huay Ochilín, huay, huay, huay Theyon, huay Harvey, huay, huay Sing, huay thirdon Alexintegrín Con la cumbia de la cerveza Cuando la toma ya va el títete Y si tú bailas esta cumbia, mucha alegría hay en tu alma Te siento gozo con dos amigos que me acompañan por mi camino Y yo los cuido como tesoro en la cerveza y el cigarrillo Cuando amanezco yo enamoré, por mi cigarrillo y bebiendo alcohol Hay una chica que me hago mal, así de bruto este barrancón Así de bruto este barrancón Así de bruto este barrancón Así de bruto este barrancón